¡Aquí está listo! Como nos conocemos todos normalmente, vamos a tratar una temática muy interesante. Estamos hablando del proyecto de ley número 301. Proyecto de ley que todos nosotros conocemos y lo que está haciendo es pretender presentar una reforma de fondo a la ley 675 de propiedad horizontal. Ley en la cual algunos se beneficiarán, otros se perjudicarán. Pero con este proyecto de reforma tenemos en la noche de hoy una persona que nos va a ilustrar. Es una persona que conoce a profundidad todos estos intríngulis del Congreso, de cómo se aprueba una ley y de todo el protocolo que toca hacer. Y nos va a dar luces muy claras con respecto a lo correcto y a lo malo que pueda traer este proyecto de ley 301. Si es bueno para nosotros o es malo para nosotros, vamos a tener una conclusión al final de este espacio. Y me permito presentar, sin más preámbulos de parte mía, al recientemente ascendido decano de la propiedad horizontal, al maestro Álvaro Beltrán Amortegui, quien ha sido gerente en ADRIP PH Limitada, presidente de CONADPRO en Santa Marta, ha trabajado en ASOIMPRO, que es la asociación, el Instituto de Propiedad Horizontal. Y para resumir algunas otras características, particularidades especializadas y especializaciones que tiene el maestro Álvaro Beltrán, vamos a resumir diciendo que él es consultor en propiedad horizontal. Él, con esa vasta experiencia que tiene, nos está ilustrando en la noche de hoy, ¿qué es eso del proyecto 301? ¿Es algo improvisado? ¿Es algo que se inventaron? ¿Es algo que es benéfico para la propiedad horizontal? Por favor, maestro Álvaro Beltrán, ilústrenos. Estamos pendientes de lo que usted nos pueda decir. Cuéntenos, por favor, todos esos inicios de la ley 675 de propiedad horizontal y cuéntenos, por favor, ¿qué es eso de ese proyecto 301 que la quiere modificar? Maestro Álvaro Beltrán Amortegui, muy buenas noches y bienvenido a esta, nuestra casa, la casa de Jorge Enrique H., el caballero de la PH. Buenas noches y bienvenido, maestro. Buenas noches, muy amable por la invitación. Yo le comentaba que sería bueno dar algunas justificaciones y razones por las cuales los legisladores de hace 20 años, en el año 2000, tomaron la decisión de aprobar una ley nueva sobre propiedad horizontal. Entonces, como es bueno conocer la historia, todos sabemos que en 1948, a raíz de lo del desastre de Bogotá, digamos, el presidente de la República cogió un decreto presentado en el año 46 en el Congreso sobre propiedad horizontal. ¿Y qué hizo con ese proyecto? Lo convirtió en decreto ley 1286, que en agosto de 1948 lo retomó el Congreso y lo convirtió en diciembre de ese año en la ley 182 del año 48. Ese es un régimen, que es bueno entenderlo, un régimen de comunidad, porque nos hablaba de la comunidad con 25 artículos y nos decía cómo se tenía que manejar la propiedad horizontal. Por primera vez en Colombia. Ese proyecto, fíjense que desde el siglo anterior, 19, ya venían trabajando los legisladores sobre eso, pero no habían logrado y se aprobaron. Ya al ser una ley, hasta 11 años después salió el primer decreto 1335, recuerdo, 144, el 107 del 74, que incluso por primera vez hubo intervención del Consejo de Estado en una situación que se presentó ahí, en ese decreto reglamentario en contra de la misma ley y el Consejo de Estado se pronunció. Y resulta que al aprobarse esta ley y tener cuatro decretos reglamentarios, como el 1335, que fue el último, la ley 182, insisto, es un régimen societario donde yo podría decir que casi toda Latinoamérica se rige, es por eso, un régimen de comunidad. Pero en el año 1985, el doctor Hernán Echeverry, autor y ponente de la ley 16, nos creó un régimen no en comunidad, que no se apartó de ese criterio, que llamamos régimen societario y creó unas figuras que no existían en la ley 182. En la ley 182, para demostrar la representación, bastaba acreditar el acta de la Asamblea y las tres cortes se pronunciaron sobre eso. Ahora, en el año 1985, cuando se expidió esa ley, por este doctor expresar, creando la figura de persona jurídica, delegándole al acta de la representación legal, para que pudiera manejar todo lo que tenía que ver con esa persona jurídica, diferente a los propietarios, por eso era, se denominaba régimen societario. Luego de esta situación, llega el presidente de la época, en 1986, conformó un grupo de profesionales con el objeto de que se llevara a cabo un decreto reglamentario. Ese no se lo dio, el gobierno tenía que reglamentar las dos leyes, pero qué problema, dos leyes, 182 y ley 16, era un complique. Entonces, había que hacer un decreto reglamentario que regulara ambas leyes. Entonces, lo hizo muy bien el presidente de Lisario de Tancur en esa época, y contrató personas especializadas en eso, y se expidió el decreto 1335 de 1986, que realmente es un decreto maravilloso, porque desde la terminología, uno podía saber si se estaba en la ley 182 o en la ley 16. Eso era algo muy importante. Sin olvidar que esa misma ley 16, en el artículo 10, decía que para tener la personería de una propiedad horizontal, tenía que basarse en el artículo 22 de la ley 95-1890, que fue el primer régimen del administrador de una comunidad, porque la comunidad fue aprobada en el año 1873, el régimen de comunidad del Código Civil, y los mismos comuneros que administraban el régimen de la comunidad. Ese es el primer soporte donde trata realmente el tema del administrador. Del artículo 16 al artículo 27 están vigentes todavía, y según los reglamentos actuales, se tiene que basar... ...rechazan... ...segur los... ...segur los... ...esa ley 95-1890 nos la menciona, todos los... ...pero recuerde... ...decirles que la rechazan... ...bueno, desde ese punto de vista llegamos al año 1986 con un decreto reglamentario, y teníamos dos leyes de un decreto reglamentario. Ya el doctor William Vélez fue ponente de un proyecto por un caso en Medellín, y se aprobó la unidad inmobiliaria cerrada. Al aprobar la unidad inmobiliaria cerrada en el año 98 o 97, algo así, creó la unidad inmobiliaria cerrada. Entonces ya llegamos al año 2000, en 1999. Pero antes... ...le entregaron las sangremiaciones, penaco, camacol, pedeloja, presentaron al Congreso un proyecto... ...presentaron al Congreso un proyecto de ley... ...y se lo entregaron al doctor Hernán Echeverry. Este doctor me lo hizo llegar a mí y le hice algunos comentarios... ...sobre ese proyecto, que no me parecían, y los publiqué en El Espectador. Luego, ese proyecto llegó a manos de la Presidencia de la República. Ay, yo no sé por qué sé. ¿Me escuchan? Tranquilo, maestro, le estamos escuchando perfectamente. Sí, le escuchamos. Ah, bueno, porque aparece ahí que es bloqueado. Ah, pero no es para mí, es la persona que se conecta, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, mire, yo no lo entendía. Bueno, listo. A mí la tecnología me atropella. Acuérdense que, como decía la doctora Nora Pavone, en una llamada que me hizo hoy, me decía que nosotros somos con el doctor Molano de los antiguos, y realmente, pues sí, ¿no? Pero ahí estamos vigentes todavía. Muy vigentes, con mucha vitalidad. Claro, esta historia es muy importante, ¿por qué? Porque al presentársela al presidente, esas agremiaciones, a este doctor no pasar en el Congreso, hicieron la segunda intentona entregándoselo al ministro del Interior, que se había graduado con una tesis en propiedad horizontal de desarrollo. Y este, a través del doctor Stapper, hicieron unas pequeñas correcciones y lo radicaron en octubre y noviembre de 1999. Al hacer esto, ya entra el Consejo, el Senado de la República, donde fue llevado, donde el doctor, el presidente del doctor, era un señor de Carlos, Carlos Holguín Sardín. Personalmente tuve entrevista con él, como presidente de Conatros, y les puse, personalmente les puse, le logré exponer las situaciones y el punto de vista de uno como agremiación y también como adjudicatario de vivienda propia horizontal y como ciudadano. Y fuimos escuchados por él en muchas cosas. Sin embargo, yo recuerdo una, que la voy a decir. Oiga, doctor, ¿por qué no crean una entidad que regule la propiedad horizontal? Y me dio estas palabras. Nosotros no somos apedidos para crear más burocracia. Le dije, doctor, bueno, usted lo dijo, no quieren crear más burocracia. Bueno, parece que hoy en día sí como que lo quieren. Ahí dejando unas funciones a las entidades oficiales sobre cuestiones del administrador de la propiedad horizontal, como es el régimen sancionatorio. Yo no lo veo porque la ley le fijó toda la responsabilidad del administrador y qué más que los jueces civiles. De todas formas, ¿qué pasó? Se aprobó título uno y título dos. El Senado no aprobó, sino propiedad horizontal. Unidad inmobiliaria cerrada no aprobó ni nada. Solo 62 artículos. Esa es la propiedad horizontal. Pero cuando llega, lo aprueban en el 2000 y llega a la Cámara de Representantes y el presidente William Vélez, el autor de la ley 428, y personalmente me lo dijo, no voy a hacerle juego al Senado mientras no me aprueben la unidad inmobiliaria cerrada. Y extractaron 22 artículos de eso, él lo presentó y fue aprobado. Entonces, después tuvieron que unirse ambos, Cámara y Senado, y aprobarlo. Pero también le incluyó el título tres, Comunidad Inmobiliaria Cerrada. Y le aprobó el título cuatro, como parcelaciones, que es lo que se denomina exactamente, se denomina los condominios campestres. Porque ya había legislación de vivienda campestre, existía desde muchos años antes, y de vivienda campesina y todo eso. Es que a nosotros nos olvida la historia. Pero, mirando qué día, los constructores, en los reglamentos, si hay un edificio que tenga dos usos, ya se dedicaron o fue a manipular la ley, porque esa ley determina los usos del suelo para así mismo elaborar los reglamentos de propiedad horizontal. ¿Y qué pasa? No digo tanto, no se ha desarrollado mucho la unidad inmobiliaria cerrada, pero yo tengo el conocimiento que unidad inmobiliaria cerrada y la exposición que hizo el ponente de eso, y el primer autor de la ley 428 lo dijo en el Senado, lo dijo muy claro en el Parlamento. Les llevo el título dos, tres, perdón, unidad inmobiliaria cerrada, 22 artículos. Que maneja una terminología, pero no es propiedad horizontal. Se asimila la propiedad horizontal, pero lo dejaron en la ley de propiedad horizontal. Y también las parcelaciones no es propiedad horizontal, porque no hay bienes comunes, no hay dominio compartido, no hay cotitularidad en bienes comunes, porque usted compra el lote y construye su casa a través de sus propios medios y tramita licencia de construcción. La propiedad horizontal es construcción. En la unidad inmobiliaria cerrada también, compra su lote, compra su casa y todas las vías para acceder a lo público, pues son públicas. Entonces se tiene una zona, en la parcelación se denominan los condominios zonas de incensión tipo B. En la propiedad horizontal las zonas de incensión tipo B y C son públicas. Las tipo C son públicas. Entonces es la que ofrecían los constructores y decían, ¡ay, mire ese parque tan bonito! Hay 100 cantadoras ahí al lado del conjunto y resultaba que tenían que entregárselo al distrito, el distrito se lo tomaba, en el caso de Bogotá, porque es una zona pública y el señor ya visitado, pues le mostraba algo muy bello cerca de un parque muy bonito. Eso pasó, esos casos sucedieron harto. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa con la propiedad horizontal? 62 artículos y mire estos errores. Los voy a comentar acá, en la elaboración de los reglamentos. Cogieron los reglamentos y ya no respetan los usos del suelo. Residencial. Y lo define la ley en el artículo 3. Hoy están definiendo otros usos del suelo que están basados en la norma urbanística y que es grave cambiar el uso del suelo. El artículo 18, lo primero que dice es eso. No se le puede cambiar la destinación a los bienes privados, a no ser que pase un acto administrativo como licencia. Y los planos y todo eso tienen su bemol en la norma, en la norma urbanística. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tenemos uso, no mencionaron el uso de oficinas, pero el POS de Bogotá sí menciona y define bien el uso de oficinas para instituciones y ejercicio de profesiones liberales. El POS de Bogotá lo menciona y se les olvidó ahí, no lo influyeron. Bueno, ¿y qué más dicen? Industrial. Pero depende del industrial, porque hay unas zonas industriales donde tramitan unas licencias de parcelación y no son propiedad horizontal, pero le hacen un reglamento, cogen el plano del reglamento y pasan por las notarías como si fuera propiedad horizontal y resulta que no lo es. Yo he visto eso en bodegas, me lo han mostrado, le digo, muésteme la licencia. Parcelación, le digo, todo esto no es copiado horizontal, porque dicen cosas que no son. Pero desafortunadamente los notarios, que según la ley, el decreto ley 960 debe verificar que se ajuste a la ley, no verifican eso con todo respeto, lo digo. Entonces se formó la hecatombe. El mismo problema de 1986, ambas leyes, lo sometían a ambas leyes y resulta que eran diferentes. Y fuera de eso, hacían reglamentos con ambas leyes y resulta que la ley 182 nunca creó persona jurídica. Es más, actualmente existen edificios y conjuntos de esas dos leyes que las alcaldías les certifican que existe la persona jurídica en un reglamento, pero con un reglamento que no fue reformado. Cuando la sentencia 488 es clara al respecto y la 9 de 72, no sé, del 2008, la ley no es retroactiva, no se puede certificar lo que no esté en el reglamento porque la escritura donde se protocoliza pero se eleva se eleva a escritura pública de la voluntad del propietario diciéndole, mire, yo me acojo a la ley 75. Si yo me acogí a la ley 75 hay que reformar, es porque reformó el reglamento. Si no lo reformó, la ley subsiste en el tiempo mientras no sea modificada en los reglamentos. Eso es lo que ha dicho la Corte Constitucional en dos oportunidades y ese error se está cometiendo en toda parte. Yo diría que un abogado, bueno, bueno, vaya, como lo están haciendo actualmente algunos abogados, vaya a la notaría, muésteme el reglamento y van a mirar cómo nació, muésteme los planos, muésteme la licencia que ahí dice y si dice parcelación, pues es una parcelación. Entonces, es un régimen de comunidad que no es o es una unidad inmobiliaria errada, depende de cómo se haya dejado en el plano. El plano es el soporte para la licencia y es el soporte para el reglamento de propiedad horizontal. Yo temo es en el nuevo proyecto que hace. Porque si se cometieron algo en una, errores, en la ley C-75, cuando son tan claros los 65 artículos, el 40% más de esa ley C-75, si lo vemos, está bien conformada por capítulos, por títulos, capítulos, artículos, numerales, parágrafos. O sea, no tiene pierde para prendérsela a uno. En ese proyecto de ley me vuelvo loco porque no hay ni títulos ni capítulos, es un revuelto. Veo y lo lo fui señalando incisos, no, me daban hasta 10, 20 incisos dentro de un artículo por decir, no, no, no movimos nada, este es un solo artículo, sí, y esos incisos numérenlo, porque si no se numera, entonces póngale un número 1, 2, incisos 1, 2, porque entonces es muy difícil para prendérselo uno y decir el artículo 13, pero qué incisos si no tiene numeración, qué errores tan graves han cometido en ese proyecto. ¿Quiénes lo elaboraron? Pues se presume que experto, pero no sé. Dios los bendiga porque realmente no sé y les voy a mostrar ahora más razones de eso. Entonces, aprobó el Senado y la Cámara ambas leyes. La ley 775 derogó lo anterior. Aquí lo importante de haber aprobado eso es que cambió a un sistema de propiedad horizontal verdadero. Porque la ley 782 era un régimen de comunidad más que todo que tiene todo Latinoamérica y que no lo ha ajustado a una ley como 675. La ley 16 era un régimen societario y ahora realmente tenemos una propiedad horizontal en la ley 775 pero tenemos dos regímenes diferentes mencionando y aplicando ciertos artículos de la ley 182 que lo menciona el artículo 85 por ejemplo personas jurídicas solución de conflictos y todo lo que les sea aplicable pero ahí no hay propiedad no hay esos coeficientes no hay los módulos de contribución es una cosa como diferente pero la gente no ha aprendido que existe legislación desafortunadamente entonces ya basado en eso tenemos 21 años ya con esa ley 20 años con la ley 675 pero resulta que según esto esta historia que yo lo saqué en un análisis a la reforma y hago una cronología desde julio del año pasado vienen trabajando en un proyecto que se publicó el 13 de agosto salió de la caseta 714 en octubre pedimos una audiencia y hablamos en audiencia 63 personas intervenimos todo el mundo aportando hasta las entidades oficiales también y que sacamos llega este año y sacaron lo publicaron ya con las observaciones de esa audiencia porque fue la primera ya nos sacaron una caseta y entró a debate al día de hoy nos dicen que fueron aprobados 32 artículos de ese proyecto que creo que mañana algo sí va a haber otro debate a ver si aprueban otros 32 pero nos dicen algo que fue apopitrazo limpio lamentable esa situación porque un régimen que es el mejor de Latinoamérica y del mundo dice el doctor Molano que si ha viajado por diferentes países dice incluso en Europa admiran este régimen de la ley de 65 que sirvió a muchos tratadistas y doctrinantes para revisar todo lo que es el régimen de propiedad horizontal porque en Colombia lo único que hemos tenido es maestros de eso yo conozco yo me formé con ellos el doctor Conti el doctor Adarbe mi maestro infinidad de catedráticos hablando y estudiando la propiedad horizontal en su profundidad que decía un apunto una coma y por qué cuál era el pensamiento del legislador y resulta que la interpretación los errores son ignorancia interpretación y aplicación eso genera problemas y en Colombia comenzamos todos a ver en la ley de 75 a elaborar reglamentos como locos sin respetar el uso del suelo del artículo 3 y nos volvimos mejor dicho un shock y decimos tiene muchos muchos vacíos pero es la mejor legislación que hemos tenido hasta ahora pero no la pretenden echar para abajo y ya comenzaron el Senado 19 representantes de los cuales 16 no hicieron parte de los 5 que firmaron ese proyecto ¿cómo lo trabajaron? dice que con entidades oficiales que tenía que ver con propiedad horizontal de Bogotá con muchas personas que han aportado en eso yo la felicito muy bueno pero ¿qué les pasó? mire veamos el proyecto título 9 capítulo 19 artículo 126 parágrafo 74 numerales 150 422 422 pero usted va a ver y no es cierto que haya 422 lo que pasa es que había que darle una presentación que no le hicieron y mire la propiedad horizontal que si la manejó bien y la estructuró bien porque el soporte para uno elaborar un reglamento es la ley yo me cojo la ley y miro cómo está estructurada y así mismo elaboro un reglamento mire títulos 4 capítulos 21 artículos 87 parágrafos 50 numerales 77 y definiciones y principios orientadores 21 en total nos dice que son 260 nos menciona la ley 95 890 y como dice la corte el administrador tiene su mandato bueno entonces ya nos mandaron a 57 artículos de el mandato entonces veamos algo acá 422 pero realmente cuáles son los artículos de la ley 675 62 artículos entonces los triplicamos los cuadruplicamos a 400 y pico ahora dicen que en la discusión que están llevando a cabo suprimieron hasta la mitad 80 o 100 pero mire con todo respeto porque uno tiene que hablar con respeto yo les puedo decir lo siguiente no contemplaron títulos no contemplaron capítulos no contemplaron numerales lo que pasa es que uno se pone a tratar de darle una forma pero eso no yo lo hago acá pero es que para elaborar un reglamento yo tengo que ver qué capítulos qué artículos cuál es la conformación cuál es la estructura o si no como incluso como abogado va uno a citar qué el artículo 45 inciso 20 y ponemos al señor jueza que cuente a ver hasta dónde llega 19 o 20 me parece cruel de toda forma mire que esto tiene consecuencias para mí personalmente no se estructuró ese reglamento tiene aproximadamente ahora le menciono 39 errores y de dónde lo saqué pues del mismo congreso usted se me decía al congreso cómo se forman las leyes y allá le sale cuáles son los errores en una ley y yo me puse a revisarlo cada uno y ahí madre cometieron todos los errores que ellos dicen que no deben cometer por lo menos la ley y allá segundo la ley 675 de efectividad de la corte constitucional y o en efectividad van 24 por lo menos y se dieron a flote la mayoría exequibles incluso yo intervino en eso en una la cual la 244 creo algo así sobre el tremendo del administrador o una la corte constitucional en la sentencia 488 dice que la ley 675 tiene artículos de orden público y me di a la tarea de averiguar cuáles y en un libro lo saqué y hablo del rey de comunidad y de propiedad horizontal a ver cuántos tenía tiene más de 40 normas de orden público entonces ahora nos cambian las normas de orden público y nos meten otras de carácter patrimonial para mí se debe respetar las de orden público cuántas sentencias por violación a los derechos fundamentales más de 200 tutelas dice la corte constitucional sin contar con juzgados tribunales o las otras cortes de manera de manera que esa parte esa parte de orden público carácter patrimonial no creo que la hayan analizado y ahí está la sentencia 488 ¿me dice algo? sí señor con lo que usted estaba comentando que no están teniendo en cuenta las normas de orden público también puedo deducir que nos están quitando el código de policía la ley 1801 a ver si recuerdo la ley 16 manifestó el legislador de esa ley que teníamos una herramienta de trabajo que era el código de policía nos mencionaba el código de policía la ley 75 no la menciona pero sabe una cosa ley es ley y hay que aplicarla aquí no la menciona la ley ese es el grave error que yo veo también acá se está legislando como si no existiera las leyes y le gusta que esta ley nos remite a otras leyes todo reglamento lo hace para aplicarla por analogía o cual reglamento si un reglamento es un contrato entre las partes y nos está haciendo relación a eso segundo ahí suena no sea tranquilo tranquilo siga normalito ah sigo normalito bueno sí señor ley 388 de 1997 que el POT plan de ordenamiento territorial y sus disposiciones respetan sobre todo fíjese usted como mencionan las parcelaciones que son los famosos condominios campesos al elaborarle un reglamento porque se trata de eso y el POT municipal también se debe respetar porque tiene trata el tema de las zonas de excepción tipo B en las parcelaciones entonces porque la gente no lo ve yo tengo informes acá de dos grupos de abogados de Bogotá que se fueron por todos los pueblos varios pueblos a hacer un estudio y preguntando en notarías para saber si era propiedad horizontal como decían los reglamentos o no y pedían la escritura y apenas pedían en la escritura no encontraban un plano de propiedad horizontal ni una licencia de propiedad horizontal si no encontraban de parcelación ellos mismos dicen estas escrituras son de nulidad absoluta porque no tiene un requisito de la propiedad horizontal la norma urbanística se encarga de dar los requisitos para el trámite de la licencia urbanística a través de actos administrativos porque la licencia es un acto administrativo es decir yo no sé cómo la verdad la ley la vuelve en un gran perdóname la palabra la vuelve en un gran coche ley es ley no hay nada que hacer dura la ley pero hay que cumplir entonces en este lado sí correcto en este lado por ejemplo dice la ley ese proyecto de encabezamiento que es una reforma a la ley de 75 antes pensaban derogarla ahora no pero dios mío qué están haciendo se volvieron locos cómo cogen un proyecto y acaban con la ley y dicen que es una reforma ahora pero en el contenido no habla de reforma modificaciones a la lata y adiciones de cosas nuevas que no tienen ni siquiera que ver con el título del capítulo o la parte que están mencionando en ese artículo no tiene consistencia material es decir no los entiendo sencillamente yo me pongo a ver ese proyecto que aprobaron estos días esos 32 y le digo ay Dios mío yo no puedo con eso no puedo porque ahorita se lo voy a mostrar más exactamente que pero póngale cuidado maestro otro paréntesis por favor quiere decir de acuerdo con lo que usted está diciendo quiere decir que en realidad lo que se está presentando hasta el momento en el congreso es un proyecto de reforma que en realidad vendría a ser una derogatoria que está disfrazada de adiciones y modificaciones exactamente por las decisiones por las adiciones por las modificaciones no es una no es una reglamentación que es en la realidad lo que necesita la ley 675 sino es una derogatoria disfrazada de modificación bien porque acaban con con lo que está legislado y lo reemplazan con unas adiciones y se van más allá uy que hola realmente ese juego me parece que no es justo no me parece además la forma como lo presentaron ahora lo vamos a ver y no solo eso sino que también derogan parte del proyecto 301 para incorporarle otra edición es que esto es como un juego a ver de las definiciones de asamblea le agregaron multijunta que es una multijunta la misma definición en el diccionario de una asamblea eso de multijunta de donde sale que multijunta ah que es una es una una formación de propiedades horizontales para eso tenemos las unidades inmobiliarias erradas que hay dos clases de solo propiedad horizontal en un sector de la ciudad existiendo vías públicas se trata de eso o de otras construcciones entonces se olvidaron que el título 2 de la ley de unidades inmobiliarias de las erradas se trata precisamente acabar con las famosas asociaciones de vecinos de hace tantos años por dios es que a uno no le olvida la historia cuando viene desde por allá entonces ahí está más otra cosa que están hablando ahí que ya es en zona rural bueno lo van a hacer en zona rural edificios de 17 pisos 18 incluso yo ya hasta lo estoy viendo construido en zona rural ya no se va a respetar nada porque se expandió la ciudad se extendió cogió la extensión rural la extensión urbana y se volvió pero ahora ya llegamos al campo y vamos a construir multifamiliares y conjuntos cuando tenemos algo que vale hasta más como es las parcelaciones o sea la vivienda campestre que existe regulación en los POT y en todo y ahora nos estamos inventando el otro por ejemplo ya yo ya le mencioné que eso inició desde 1873 y vamos ahora el último decreto fueron 12 disposiciones el 1060 que trataba de la ley 775 en cuanto a la a la explotación de bienes comunes no más pero el proceso legislativo de 148 años casi 150 años tenemos normas complementarias yo no necesito en materia laboral que me hable de materia laboral porque hay una norma especial tenemos un código laboral una norma contable tributaria código de policía tenemos el CEPACA ahora el derecho de petición no lo incorporan en principios orientadores yo no necesito que esté incorporado para hacer respetar mi derecho de petición es decir hay que saber hacer las cosas si una ley va a ser más que la misma constitución me lo he dicho es que ni siquiera la constitución código civil es el soporte de la propiedad horizontal del dominio nos explica a todos el código de comercio pues imagínate si no esos dos códigos dice la corte constitucional en la sentencia 153 que cada uno tiene sus propias características pero viene a ser un régimen listo me gustó la expresión la jurisprudencia jurisprudencia la corte suprema de justicia corte constitucional consejo de estado y tribunales juzgados civiles penales familia echamos a la borda todo y vamos a comenzar de nuevo con una nueva ley 75 no mejor dicho y no le importó lo de orden público no le importó la doctrina que hay pobres conferencistas yo por lo menos me retiro porque no voy a exponer algo que contra el criterio contra centros de capacitación perdón un segundito tranquilo maestro tomes hasta dos segundos si es necesario no hay ningún inconveniente mientras tanto estamos todos nosotros un segundito un segundito porque me llegó aquí algo para mi salud tranquilo maestro no hay ningún inconveniente mientras tanto nosotros vamos siguiendo acá en esta reunión como estamos viendo que se está haciendo una historia un recuento histórico de cómo nació la ley 675 y de cómo se ha venido haciendo una especie de transformación de esa ley de una ley que nos ha beneficiado durante 20 años y en donde en el transcurso de esos 20 años han intentado en varias oportunidades hacerle reforma a esa misma ley y hasta el momento ninguna de esos intentos de reforma ha tenido éxito porque desde mi punto de vista la ley 675 es una ley que está muy bien concebida por parte del legislador que faltan algunas cosas por normalizar por enfatizar y por hacer claridades sí por ejemplo cuando el legislador habla con respecto al tema de la idoneidad la misma ley 675 reglamenta y le da la orden al gobierno nacional que tiene que tocar el tema reglamentándolo pero hasta el momento no ha habido la voluntad política o no ha habido la persona que se ponga la camiseta no la camiseta de la asociación que la tengo guardadita y ya llegará el momento en que la estrene sino la camiseta de la propiedad horizontal esa propiedad horizontal que tanto necesita de esa claridad y no han normal normatizado con respecto a temas como eso ¿cierto maestro? claro es que usted está diciendo una una verdad de apoyo muchas veces han tratado de reformar esa ley en el año 2010 el doctor Klopatowski quiso que se aboliera la culpa leve del administrador por ser exagerada del artículo 50 el movimiento mira incluso yo colaboré en un proyecto del movimiento mira pero en ese año la corte constituye la que el mismo legislador dijo estas palabras la ley la ley de propiedad horizontal se complementa con otras leyes no hay necesidad de modificarla hasta ahora viene otro otros sabios cuatro movimientos políticos a sacarlo adelante por Dios pero no sé a quienes acuden yo que hubiera hecho personalmente llamo a grandes tratadistas en esto y los pongo a estudiar para que como hizo el presidente del año 96 96 hagan el favor y miren a ver qué le falta para complementar o saquemos un decreto reglamentario exacto ya voy a llegar ya voy a terminar acá pero voy a llegar a hacer un un típico ejemplo de esto ¿cuál es la población de Colombia? 51 millones de los cuales 37 millones 340 vivimos en la zona urbana y 13 de 260 en la zona rural un 26% bueno ¿cuál es la población en propiedad horizontal del 37 millones? pues 26 millones que es el 74% de la PH y en el campo no propiedad horizontal 11 millones o sea las famosas casas antiguas que los están convirtiendo muchas casas en propiedad horizontal echa para arriba así ahorramos así ahorramos servicios públicos y todos los concentramos o sea las razones fundamentales que decían los tratadistas para la propiedad horizontal para posiciones de tipo económico de reducir costos pero veamos esto vivienda a nivel nacional 15 millones 15 millones 15 millones 15 millones 15 millones de viviendas en zona rural nos dice que es bueno son de 15 millones el 77% o sea 11 millones 322 en zona urbana y el 33% en zona rural en vivienda ahora vamos si tenemos 37 millones 740 habitantes 3 por el promedio de 3 por 1 nos da 12 millones 174 cuando usted hace esto este análisis y aprobaran esto tengo que hacer 2 coger la ley 6 se difunde por el reglamento de propiedad horizontal bajo esa ley anterior y mirar como la complemento como la encamblo con esa ley tarea de titanes y va a ser un hijo de mí chica problema es verdad y cuánto cobra el señor que lo haga las solas tarifas de conalbolo dice del 2 al 3 o al 5% de lo que vale cada edificio y cada conjunto por Dios ahí está más 3 salarios mínimos ahí están las tarifas si los abogados la cobraran mejor dicho no le pagaban ni lo contrataban entonces se quedaban sin reglamento entonces a no ser que pongan como hacen muchas personas anteriormente que se dedicaban a hacer estatutos de asociaciones y hacían una mejor dicho esperpento de todas formas hay que reconocerlo aquí hay que tener conocimiento experiencia y educación en eso hay que tener formación jurídica la verdad es la otra parte que quiero mencionar es bueno ya lo elabore y ahora que hago hacer una asamblea cuánto vale una asamblea lograr un 70% para aprobarlo para hacer la reforma al reglamento por cambio del régimen legal uy para mí o introducir las modificaciones que hizo o adiciones que hizo ese nuevo señor legislador que hizo cosas ahí locas bueno listo las voy a incluir y saco un mamotreto de reglamentos yo le preguntaba a un señor oiga su reglamento es de 1200 apartamentos cuántas hojas tiene me dijo tiene más de 1000 hojas le digo con razón porque los linderos de 1200 ni quiero pensarlo si un reglamento sencillo de un edificio con linderos con coeficientes con módulos tablas de reconstrucción y todo como debe ser eso es hartísimo eso vale entonces es un acto sin cuantía en notaría pero de toda forma el notario dice ah usted no requiere uno para ustedes requiere una escritura para registro allá le cobran 22 por anotación en cada matrícula entonces ¿quiénes van a ser los afectados? sobre todo la vivienda bis ¿no? 1200 1500 800 700 Dios mío y ya vienen los otros ¿qué más? beneficencia hay que pagar ¿pero qué pasa? después de que lo hagan la asamblea para socializarlo porque hay que socializarlo primero y la asamblea para aprobarlo es decir esto esto creen que es tan sencillo y no es tan sencillo ¿quién se va a meter a pagar toda esta serie de costos que genera un reglamento o cualquier ley? yo a pesar de decir que son para cinco bienes privados esa ley de 2079 que modificó cuestiones de edificios y conjuntos yo me pregunto ¿quién habrá elaborado un reglamento de ahí? así sean cinco personas que no se ponen ni de acuerdo una persona como le decía a un constructor hace poco donde hoy terminó un reglamento para mandárselo y me decía ahí decía una abogada tenemos que ponerlo a que todo lo lea para aprobarlo le digo mire señor usted cumpla con la licencia que usted se comprometió a tener un reglamento si no lo hace después de ser demandada consultelo usted y no se ponen de acuerdo dos personas y además se ignora cómo lo van a elaborar no sabe y hay que entender que no sabe porque eso es que para quienes trabajan en esto es que ahí sí como dice la experiencia es el maestro y si no tiene el título por lo menos ha estudiado para eso y si tiene el título y no ha estudiado los reglamentos del profesor de un tarje es un contrato entre el propietario y no se sabe elaborar por eso son los conflictos entonces reglamentos traen conflictos y tiene uno que pedir la nulidad de una disposición en el reglamento formal elaborado me atrevo a decir que en un 90% en Colombia si no el 100% de condominios campestres con esos reglamentos como dicen ese pool de abogados que yo tengo ahí que tengo el estudio que hicieron son de nulidad absoluta y se logra hace poco me llegó un un pronunciamiento juzgado que le dice el juez dice ¿cómo es posible que le traten de cobrar a los locales igual a los apartamentos cuando no no respetaron la ley porque es mixto y tenía que determinarse los módulos de contribución es que no lo sabemos elaborar bueno entonces miren a ver cómo lo hace pero dice basado en el uso de los bienes y en el servicio de administración pues utilícelo y sabe qué dice el juzgado deben analizar que los locales tienen salida directa a la vía pública ahí en ese edificio y entonces ¿por qué tienen que cobrarle los gastos internos? si de eso se trata en uso mixto que no tengan unos que pagar acá les voy a contar una historia fui seleccionado por el ministerio de desarrollo para elaborarles el reglamento en ese edificio y lo hice y a mí lo que me da caso es que ellos tuvieron que pagar se les incrementó la cuota de 12 millones mensuales para sostener todo ese conjunto y tenían que aportar con el que yo hice por módulos 18 millones se les aumentó el 50% de cuota pero ¿qué hacemos? les tocó ellos mismos lo presentaron allá pues paguen las consecuencias porque no se analizan las cosas bueno por último antes de cualquier conversación acá yo voy a decir algunas palabras que encontré en un documento del mismo congreso errores síntesis de errores lo llamé si he encontrado en el texto ambiguo incoherente discordante no tiene metodología no respeta la materia está hablando de un tema y mete otro ay Dios mío es que me provoca es decir eso aburre a cualquier persona que vaya revisando puntuación errada no respeta ah bueno abuso de mayúsculas mal uso de los siglas repite palabras entre otras cosas con otras definiciones diferentes uy tremendo encontré errores de hecho y de derecho en especial elaborado sin metodología cambios en los articulados redacción errada mala interpretación de los títulos se aleja del objetivo introducción genérica información inconsistente superficial repite palabras bueno ahí lo dice faltaron palabras claves errores gramaticales claridad sencillez es que una ley debe ser sencilla sin ponerle uy yo no sé yo cogí ese proyecto y ahora y le cuento no sigo leyendo esto porque es una improvisación total a mí con todo respeto lo digo mire lo que dice acá le voy a leer uno solo no uno aquí unos dos artículo dos adiciones el numeral siete del artículo dos artículo primero principios son principios orientadores de la presente ley el luce y disfrute del bien privado por dios ese no puede ser un principio constitucional ese es un derecho que yo tengo y que está en la ley 675 como me van a decir hablar de ese tema artículo tres artículo tres definiciones y ahora dice área restante de futuro desarrollo porque a mí me han hecho consultas cuando es por etapa cuando yo compro un conjunto de dos mil metros se me tiene que respetar los dos mil metros de terreno porque también yo tengo derecho eso no es como dice acá como están haciendo constructores llegan acá y le hacen una edición entonces el reglamento para acá hacen unas modificaciones y salen una escritura y aquí le hacen otra edición con otra escritura otra matrícula y otra cédula catastral y están robando a la gente se trata de unidades jurídicas eso lo aprendí del decreto 13 65 que mencionaba la unidad jurídica cuando se trata de conjunto así ya por etapa o sea nos devolvimos autonomía de la de la voluntad privada por Dios yo no sé para qué traen eso como una definición nosotros no necesitamos que nos digan que la autonomía privada nosotros la tenemos en la constitución y basta mantenimiento de bienes privados como definición cuando hay un capítulo que debe existir solo de la conservación de bienes comunes y privados también yo lo menciono tanto privados como comunes en los reglamentos no discriminación ay Dios eso parte de la constitución título primero accesibilidad bueno lo de la discapacidad pues listo protección y bienestar animal y hay leyes de animales que estamos respetando actualmente por qué voy a meter esa cosa ahí entonces esto se volvió perdónenme un francocho perro yo no sé de dónde que nos metieron todo ahí pero mire hay uno que me causó por acá dice artículo 3 numerales 6 y 10 modifica el artículo 3 reforma y adición de la ley 75 adicionar texto al numeral 6 del artículo 3 debido proceso cuando ya está en la ley derecho de petición bueno está bien el derecho de petición porque es el artículo 23 de la constitución en los principios se desarrolla precisamente los principios orientadores no lo tenía el proyecto fue autoría de los legisladores en el congreso senado de la república modifica el artículo 3 de artículo 4 modifica el artículo 3 del proyecto artículo 4 modifica el artículo 3 de la ley 75 al fin cuál cuál de los 12 es el este del artículo o del proyecto yo no puedo manejar esto así si alguien lo hace pues lo felicito artículo 4 modificar el artículo 3 de la ley otra vez artículo 3 definiciones vuelve y juega aquí vuelve y juega en otro con otro otro sentido o sea parece como propuestas de diferentes autores pero esto no a nosotros si nos presentan uno se aprobaron pues saquen ese texto de lo que aprobaron para discutir no el anterior porque ya no existe si fue que lo fue aprobado eso pasó después de la audiencia y eso no tenía razón de hacerlo de manera que la cuestión tecnológica pues me parece muy importante el uso del suelo imagínense multijunta ah aquí el artículo 5 de la ley 75 habla de esto y lo metieron en un artículo que nada tiene que ver que sabe que se trata de los reglamentos las regulaciones del reglamento y lo metieron en uno que dice artículo 5 contenido de la escritura ahí lo metieron es más el artículo 5 de la ley 75 nos habla de que se considera no escrito toda disposición que se viole en el reglamento de la ley bueno artículo 8 que lo encuentro por acá definitivamente ponerme a estudiar esto como está tan solo lo subrayé y eso me da fíjense que como artículos de la ley no son muchos y ya voy como en el en el artículo 111 por acá entonces ahí es donde me pone a pensar ¿qué es esto? o sea ¿cuántos artículos tiene ese? mira aquí voy en el artículo 63A cogieron los artículos 63A 63B no ay por Dios no hay derecho no hay derecho aprovechando maestro que usted está hablando de los ciento y pico de artículos que son ahí que hay modificaciones ABC cuénteme maestro por favor ¿cuántos artículos tiene la ley 675? la propiedad horizontal ley 675 lo que es propiedad horizontal son 62 artículos 62 artículos no hay más 62 artículos perdón porque del 1 al 57 trata todos los temas y del 58 al 62 trata solución de conflictos o sea si le sacamos solución de conflictos tenemos ¿cuántos? 57 artículos no más de la ley la solución de conflictos es muy importante entonces dejémonos claro son 62 artículos y me parece que fue bien y ahí trae pienso yo tiene una falencia pero eso yo personalmente lo he sustanado a través de los reglamentos por decisión de los secretarios esa serie de cosas que uno puede regular pero son 62 artículos listo son 62 artículos el proyecto de ley ya usted me decía que trae ciento y pico más o menos de cuántos artículos no pero ese que nos entregaron sí el borrador el borrador pero el primero que me entregaron sí cuatrocientos y pico de artículos recuerde yo les dije 422 artículos con numerales y todo lo que pasa es que en este proyecto no los numeraron sino poquitos ciertos artículos y entonces le adicionan uno adición dos adición tres no mejor dicho eso volvieron un saco o sea que qué pena pero yo quería llegar maestro es que si hoy en día el administrador de propiedad horizontal se enreda se engolosina y no alcanza a captar con 62 artículos toda la esencia de la ley entonces me pongo yo a preguntarme y a pensar será que con casi 110 artículos si es que no son más el administrador de propiedad horizontal le queda todo claritico o se va a enredar más para mí se va a enredar lo que es decir es que si usted tiene un estatuto o un reglamento sin una estructura por capítulos títulos artículos usted está muerto la ley de 75 la cogieron estos señores según la importancia y la fueron desarrollando lo mejor posible pero es que este este no esto fue una improvisación total con el respeto de los que lo elaboran y que lo puedo demostrar eso no es para una ley así a mí me daría vergüenza sinceramente como si fuera parlamentario pues allá lo echaría para abajo de una sola eso lo dije también delante de un de una de las personas que no quiere que aprueben esto porque ya es consciente de que no lo debe aprobar pero como dice él sabe qué es lo que pasa que lo están aprobando a pupitrazo limpio y entonces son muy perdóname muy berraco porque donde llegue salir de esa cámara aprobado no llega al senado otra lucha tenemos que dar pero ese proyecto no lo podemos permitir los colombianos porque nos acabaron la propiedad horizontal quien tiene que pagar todos los costos los ciudadanos todos esos millones de personas que vivimos en propiedad horizontal porque basado en esta ley tenemos que elaborar nuestros reglamentos modificarlos por Dios eso no hay de otra la ley y el reglamento es un mandato solo y entonces si estamos locos como estamos con 62 artículos imagínese usted con 200 o el doble o el triple y más enumerarlos bien como debe ser yo no sé por qué lástima como comentó un señor en la corte constitucional la corte constitucional no lo revisa y no cuando esté aprobado lástima que no lo pueda hacer antes pero yo diría no importa mandarle oficio a todo mundo a todo el estamento mire yo por qué hice denunciar el fondo nacional en el año 83 qué hice yo mandé carta a todos los estamentos del estado y uno me aceptó la contraloría hizo la investigación y encontró la corrupción que yo le mostré porque yo tenía las pruebas ¿sí ven? ¿por qué no podemos nosotros todos unirnos por todos los medios y decir como como vi hoy en un aviso de la mesa de Bogotá al señor Murcia diciendo no puede pasar pues vamos a tener que ponernos todos porque si no nos van a es decir qué pena yo no sé si será por política o qué me aparto de ese ministerio lo más probable es de eso mire de los 19 partidos que están en esa comisión tan sólo tres o cuatro están ahí como ponentes no todos los que la firmaron hacen parte de eso porque ahí hay dos senadoras que no hacen parte de esa comisión tan sólo hay como dos representantes y lo sacaron ellos el doctor López y el doctor Uzcategui que dicen que apoya cualquier cosa para mejorar eso pero lo que pasa es que no lo vemos entonces ya pasó el primero hoy creo que estarán aprobando otro y entonces vamos a quedar aprobando eso pues aprueban lo que quieren y listo yo sé que ellos son autónomos como me debieron en el senado hace 20 años digo claro pero nosotros como ciudadanos podemos ser escuchados porque no nos escuchan porque no ponen a una persona a un constitucionalista a revisar eso si es por eso es decir eso no tiene para mí no tiene presentación me daría vergüenza con la ley es más le voy a decir Álvaro Beltrán de ser aprobado eso no vuelve a aprovecharse nada más sobre propiedad horizontal porque yo no le voy a trabajar un reglamento de esto yo mejor calladito esto es complicado ese proyecto como así que lo que ya está regulado lo quieren meter todo lo que se imaginaba una persona que mal o bien trabajó en eso lo va diciendo y lo va llevando a una ley y lo va aportando hola sí incluyamos esto incluyamos lo otro no eso no es así pero maestro de dónde de dónde ha nacido ese proyecto de reforma por qué se está dando ese proyecto de reforma en estos momentos a hoy a ver siempre se ha dicho me han dicho le voy a decir algo claro acá ese es como el cuento de los administradores que son rateros todos o sea incluidos suscritos lo malo de la gente sale entonces siempre alguien dice tiene vacío tiene vacío nadie lo niega pero es que más del 40% es de carácter reglamentario si en los reglamentos podemos llenar esos vacíos si no afecta la ley claro que lo podemos hacer yo mismo lo hago y sabe que me enseñó a hacer eso el autor de la ley 16 me decía Álvaro cuando usted vea un artículo que diga decisión de propietarios o de la asamblea pégese que eso es para decisión de asamblea ahí no hay otra entonces la asamblea se puede aprobar eso pero cuando no lo expresamos le corresponde al legislador quien cambia la ley el mismo legislador quien puede pronunciarse respecto a la ley pues la corte constitucional yo mismo intervine en relación con el nombramiento del administrador porque no sabía que algún ciudadano en la sentencia 127 declararon exequible el nombramiento por parte del consejo y yo no lo quería yo lo quería era la asamblea como el régimen de comunidad y todo y lo expresé y entonces lo declararon exequible pero de la siguiente forma cuando fuera el caso lo puede hacer la asamblea y con esa respuesta me sentí bien quiere decir que si el consejo falla lo nombra la asamblea como máximo órgano y lo declararon exequible entonces algo logré en esa sentencia entonces uno tiene que ver esto y también veo otra parte veo muchos tratadistas que dicen no paz no intervengo para nada y con gente que estaba metida en el gremio pero no hacemos nada porque apenas llegue allá a la corte constitucional ese lo declara exequible bueno es una esperanza que yo tengo pero pilliquémonos para qué vamos a dejar que llegue allá y duren un año quién sabe cuánto para pronunciarse sobre algo que podríamos nosotros detener si en estos años han pasado 10 proyectos en estos 20 años porque no podemos que se haga lo mismo así hayan aprobado 32 artículos y en momentos como este la ciudadanía que en realidad conoce de la propiedad horizontal los que nos vemos afectados directamente por esa figura que está en estudio en este momento qué podemos hacer o qué nos recomienda usted para que hagamos y efectivamente no solamente seamos escuchados sino que podamos impedir la aprobación de ese proyecto de ley yo veo yo veo varias varias cuestiones porque esa pregunta me la hicieron creo que fue ayer y yo la o ayer o estos días yo veo la cosa de la siguiente forma y lo digo con la experiencia que yo hice de hacer hasta investigar una entidad del estado ¿qué hice yo? le mandé oficios a Raimundo y todo el mundo del estado a las cortes me pronuncié a la fiscalía yo conozco gente que le ha mandado carta a la fiscalía y la remiten a las cortes dice esto es competencia de tal entidad y es el deber de ellos remitirlas ya remitirlas a los otros entes del estado para que así mismo todo el mundo se entere sobre todos los poderes todos los órganos de control del estado ayer lo decía una contadora en materia económica porque son millones de pesos los que se pagan y se manejan los recursos de todas las propiedades horizontales en los bancos se tienen el fondo impreviso se tienen los recursos infinidad toda la clase de recursos que da la propiedad horizontal y paga impuestos y de todo y nos tienen como estamos entonces a todas las entidades entonces los medios de comunicación juegan un papel pero importantísimo en eso la otra parte es la presión porque esos proyectos que presentaron estos años tuvieron eco en la cámara de representantes y ahí dijeron no señor la ley está bien se fundamenta bien y hay normas complementarias que pueden tener en cuenta si hacemos los reglamentos lo primero que decimos artículo 3 se aplica por analogía código civil código de comercio código tal y se citan las normas lo mismo se hace en los reglamentos de administración de los condominios campestres se menciona todas las leyes incluso las del campo relacionadas con el tema de ríos de todo eso como la ley 2811 del 74 que incluso es aplicable también en suelo urbano entonces todo eso se hace alusión entonces para mí ir así sea la corte así le devuelvan una carta pues vaya a la presidencia al ministerio de vivienda yo ya le he mandado cartas y aquí el año pasado vino un ministro de vivienda y se la entregué le dije por favor mire esto mírelo porque ustedes tienen que mirar y le entregué una carta cuando inició este presidente dirigida a él y también al ministro diciendo todas las problemáticas de la propia horizontal clasificada documentada pero nunca llamaron ni nada pero sigo lo hice esta síntesis se la mandé al presidente del senado de la cámara y así no les guste pues que mejor que les lleguen y veinte cartas a ver y parambulas de todos los ciudadanos de Colombia tenemos que pronunciarnos que no nos causen ese problema realmente ¿por qué en esta época de elecciones vienen con ese cuento por cuatro partidos políticos que se ponen de acuerdo para tratar de convencer a los demás partidos políticos de que esto es beneficioso para el pueblo de Colombia no señor la mayoría hoy en día somos de propiedad horizontal entonces ¿cuál es el problema? pero aparte de eso creo creo que todas las entidades del estado deben saber de esto o sea no solo el gobierno ni el poder judicial todos los entes administrativos donde podamos nosotros hacer llegar esos oficios pidiendo que por favor se revise se revise algún eco tendrá porque las personas que lo echaron para traer esos antes también hicieron algún trabajo para haberlo echado ¿cómo va a ser que todos los proyectos imagínate que usted mismo lo comentó ahora el del movimiento mira el del doctor ese y todos los otros movimientos el 2016 2015 el del 2014 no lo único que ha pasado el proyecto o sea ya incluso una señora política alcanzó a llegar aprobado un proyecto pero lo echaron para abajo no recuerdo el nombre de ella pero pero también la gente lo vio desde el punto de vista político y como que no le caminaba mucho el paso yo lo estuve leyendo pero realmente eso no es hay una posible circunstancia una posible motivación o respuesta a lo que usted se estaba preguntando hace unos minutos que por qué en estos momentos a hoy que estamos a portas de una de un proceso electoral es que vienen con este cuento reformar la ley 675 gracias a Dios ya no están diciendo derogarla pero en cierta forma sigo sosteniendo es una derogatoria disfrazada la posible respuesta maestro es que las personas la persona o personas que estén liderando este tipo de proyecto lo que están haciendo es como espumita como hacerse visibles para que la gente que habita en propiedad horizontal al verse afectada positiva o negativamente por este proyecto de ley comiencen a visualizarlos a ellos para que efectivamente voten por ellos y ellos se mantengan en las corporaciones en las que estén no sé cámaras senado y cualquier otra corporación de votación mediante para elecciones ya dentro de año y medio aproximadamente no sé qué tan loca puede ser esta teoría maestro a mí me parece bien y eso es lo que se dice en todos los medios de que se trata este tema pero le voy a contar una impresión que tuve hubo una entrevista al doctor López es el que encabeza eso yo lo veía a él cuando aparece ahí en pantalla ocasionalmente por si yo no lo pensaba me metí lo vi ahí y le voy a escuchar a ver qué dice él mencionó que iba a tratar ocho puntos pero qué vi que a medida que se iba desarrollando la charla no trató los ocho puntos no como tres qué pena señores tengo una cita y me toca se ausentarme adiós esa forma de actuar que me demuestra a mí si él está compromiso le responde las preguntas a las personas que estaban haciendo ahí y no se va porque sí porque si ya tenía programada una reunión sabes que esta clase de reuniones surgen preguntas de toda clase buenas, malas regulares lo que sea y entonces no tiene por qué dejar a mí me dio la impresión como simple espectador de que no quiso como digamos hacer frente a una serie de inquietudes que tiene la gente ojalá nos dieran el micrófono yo ya no era tan radical pero entre más leo esto me vuelvo radical y digo no, 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 no por Dios no nos hagan ese daño yo ya lo estoy diciendo es decir yo había leído todo el proyecto pero ya viendo todo eso lo que le agregan lo que pasa ya no me da deseo ni de mirarlo el doctor Andrés Martínez decía eso eso se cae la doctora Nora menciona también algo así muy similar es que le cuento yo he visto que muchas personas que tratan este tema ya no lo quieren que dicen no Álvaro no nos queremos meter eso se cae bueno puede que se caiga como puede que no lo que yo pienso es que uno no debe esperar que se caiga porque se caiga se cae de pronto no se cae pero unos presionando de pronto logramos que se caiga antes y no seguir con este juego y más bien pedirle al gobierno un decreto reglamentario que reviste ese proyecto o sea que usted propone mejor que todos nosotros los ciudadanos que estamos recibiendo el propiedad horizontal le demos una ayudadita a ese proyecto de ley para que se caiga claro eso es lo mejor que hay y la única manera de darle ese empujoncito es escribir y además ese empujoncito a los senadores a los senadores no al proyecto de ley bueno al proyecto de ley pero esos senadores cuando les llegue allá esto porque falta una fíjese que ya 32 artículos no sé cuántos aprobarán ahora si son otros dos puede pasar en la primera ya llega la segunda que es la otra oportunidad que tenemos nosotros así como va siendo los mismos de las mismas mejor dicho y si llega ya salir de ahí llega al senado entonces es mejor irles advirtiendo a los senadores miren revisen lo que están haciendo sus camaradas como si ya y vean y vean vean maestro que hay en este momento una idea muy buena que viene de parte de la señora María del Pilar Tobar ella literalmente está escribiendo en la plataforma doctor hay muchas agremiaciones colegios que actualmente están dedicados a la PH ¿por qué no unirnos y acogernos a su documento firmando como apoyo a su escrito y ella María del Pilar Tobar con ese comentario me hace acordar de un gran amigo suyo ¿cuál? el ilustre y también maestro mío porque fui su alumno el doctor Germán Molano él es el presidente del colegio de administradores de propiedad horizontal sede Bogotá a él lo podríamos contactar y él podría ser un líder grandioso en este proceso de unión ¿sabe quién me ha hecho llegar esos proyectos del doctor Molano? caramba él sería la persona adecuada para que nos unamos y como líderes junto con usted maestro nos pongamos de acuerdo y comencemos a redactar esas comunicaciones que usted está sugiriendo sí a esto hay que quemarle el tiempo pero toca hacerlo a mí me parece que a mí me parece que como vamos si siguen a a Pupitraxos limpio aprobando esta vaina hoy quién sabe cuántos ya tenemos más no por Dios hablando de empujoncitos ¿sabe a dónde le daría yo el empujoncito a todos los congresistas? ¿a dónde? a que estudiaran la tecnología de gestión de propiedad horizontal en el SENA que estudian allá por lo menos para que conozcan efectivamente sobre qué es lo que tienen que legislar que conozcan de propiedad horizontal y después de que hayan estudiado propiedad horizontal ahí sí vengan a tratar de hacer una reforma bueno yo le voy a comentar algo que sucedió hace 20 años con el doctor con el doctor Carlos Olguitar señor yo voy a hablar pedí una cita con él es más fácil que con todo y me recibió lo mismo el doctor William pero resulta que en la reunión le dije mire doctor ustedes que recibieron ese proyecto de las agremiaciones entre otras cosas las agremiaciones deben defender su regla su ley sí o no ellos fueron los primeros los que la laboraron pusieron a unos abogados a estudiar incluso la doctora Nora ayudó en esto o ayudó en esta ley 775 entonces por qué no hablamos o no se hablan ustedes que están allá en Bogotá con los presidentes de esas tres agremiaciones ellos tienen poder económico y político si no hubiera sido por eso no tendríamos ley 675 la verdad es esa entonces hablar con ellos pero lo que me sucedió a mí pues he hecho todo por qué le digo al doctor mire yo voy a hacer un evento de capacitación quiero que por favor a los asesores de los de los senadores que usted tiene me envíe unos allá a que me escuche y fueron allá a un evento que yo hice para tratar ese tema y ya es que me di cuenta llega un recuerdo del doctor le digo oiga cuéntenme una cosa usted que sabe de ese proyecto y de la ley 775 le digo no yo vengo aquí a aprender porque no sé nada dios mío un senador nombra a su asesor y no sabe de propiedad horizontal pobre le dios mío si otro sí señor y es más en estos días cada senador y cada representante tiene su abogado sí el doctor nos presentó a la doctora una doctora de Cúcuta yo hablé con ella y le mandé todos los documentos y hablé con ella tenía una voluntad tremenda pero como una sola golondrina no hace nada dijo bueno yo hablé con ella y hablé con ella muy cordialmente ¿por qué no coger también a todos los abogados a ver que estudie propiedad horizontal y nos lo llevamos a un seminario y les enseñamos por esta vía que es propiedad horizontal por dios y verá que se acaban de apoyar eso a los asesores de toda esa gente ¿por qué no lo hacemos? hoy en día tenemos un medio como este ¿ves? apenas propiedad horizontal señores abogados en un régimen de propiedad horizontal si no lo sabe además es que uno no se las sabe todas de pronto hay algo que está escondido por ahí uno no lo sabe maestro si usted acaba de reconocer eso si usted que sabe tanto acaba de reconocer eso que en propiedad horizontal no sabemos nada y ellos que están con sus ocupaciones de legislar en tantos proyectos vienen a legislar y demuestran que no saben que nos podemos imaginar como futuro en la propiedad horizontal ¿qué nos espera? eso es lo que me preocupa eso es lo que nos preocupa porque si él no es capaz de decirle al senador oiga patrono como lo quiera llamar mira ese proyecto está no es bueno por esto y esto y esto ah que usted lo hizo pero están equivocados que fue asesorado por un administrador están equivocados mire esta norma lo importante es que sea personas que conozcan que nos siente un poco se lo merecen también la capacitación es para todo personal es algo más de mi historia ¿sabe qué hice? dígame cuando yo inicié iba a una entidad y llamaba por favor el jefe administrativo mire doctor habla con Álvaro Beltrán yo le voy a pedir a usted un favor ¿usted me puede reunir a todos los empleados tal día? y yo dice señor ¿para qué? para hablarles de cómo recibir por el Fondo Nacional del Ahorro un inmueble y explicarle todo lo que tiene que ver con créditos y vivienda ah sí señor listo y me reunía todo el mundo y iba y les hablaba sacaba permiso un momentico voy a tal entidad y me iba para allá y lo hacía así es como uno se educa a los del sindicato los reunía y les hablaba a las comunidades les voy les hablo la gente es receptiva tremendamente esa gente lo puede hacer porque ellos desconocen eso por tanto usted mismo lo dijo tienen que las leyes que estudien estudien lo otro y la propiedad horizontal ¿qué? démosles una manito hagamos un evento de eso con presencia solo de ellos a ver qué piensan después y la ventaja es que esas matrículas no las tendrían que pagar ellos las paga el pueblo colombiano porque eso sale del bolsillo nuestro y efectivamente la ley se dice la propiedad horizontal creo yo que está ocupando más o menos un 60% como mínimo del presupuesto nacional porque todos pagamos predial todos pagamos rodamiento de vehículos el IVA el ICA todo eso lo pagamos los que vivimos en propiedad horizontal las empresas de vigilancia dependen de la propiedad horizontal ayer decía una señora y eso es más cierto más cierto para donde ellos reciben buena plata de la propiedad horizontal y quien trabaja ahí el administrador es responsable de eso claro las empresas de vigilancia se llevan más o menos el 70 casi el 80% y nosotros no estamos pidiendo recursos lo que queremos es que nos escuchen incluso los mismos parlamentarios que se bajen del cubito y que nos escuchen hablando así como estamos hablando ¿sí o no? y que intervengan varias personas y decimos las cosas como son que ellos están dormidos y no estamos durmiendo la verdad es esta sí maestro tenemos que hacer porque eso está volando a mí me aterra lo que estén aprobando hoy allá ojalá no hayan sesionado para que no hayan aprobado por lo menos a pupitrazo limpio sí sí porque oiga triste eso ¿no? a mí me yo de parlamentario no permito eso que me metan un gol no olvidas uno ya se vuelve ducho en esas vainas hay un flyer que ha rodado en estos días por redes sociales que dice básicamente que si los congresistas no saben legislar sobre algo sencillamente que no lo hagan o que se asesoren bien creo que eso es lo que deberían hacer ellos esa es la razón esa es la razón están mal asesorados o no saben pero mire le voy a comentar y le voy a dar mi opinión sí señor yo veo tanto seminario y tanta cosa ¿por qué no nos dedicamos a difundir ley 675 que no solo nosotros hablemos de de ese proyecto sino todos todos los los que están mire ustedes son los medios de comunicación son como 6, 7, 8, 10 no se conocen muchos por parte de ustedes a coger ese tema por ejemplo el de hoy que todos cojamos ese tema y le damos y le damos porque ellos ven televisión y ven lo que sea y escuchan y los invitan y hablemos de eso y que intervengan diferentes personas que vean que la cosa es seria ¿no les parece? nos parece muy bien estoy totalmente en acuerdo bienvenida doctora María Consuelo nosotros podemos hacer mucho a través de nuestras asociaciones agremiaciones realmente lo podemos hacer y es o es el momento oportuno es el momento ideal para nosotros llegar a intervenir a darlo a conocer públicamente también a través de los medios de comunicación porque tenemos radio y televisión y prensa entonces yo creo que es el momento de decirle por favor pare acá un stand-by a todo lo que están haciendo porque le metieron política a la propiedad horizontal correcto estoy convencido de eso le metieron política y ya prácticamente el que compre en propiedad horizontal tiene que estar sometido a lo que digan unas juntas de las juntas de acción comunal como por ejemplo las multijuntas ¿quién dijo eso? ¿quién dijo que yo compro mi mueble y fuera de eso tengo que estar sometido a lo que otras personas que no han invertido un peso me vengan a decir lo que yo puedo hacer en mi conjunto si las propiedades horizontales son privadas porque le están metiendo política a la cuestión no estoy de acuerdo con eso y me opongo rotundamente a todo lo que le metan política a todo lo que le quiera meter cuestiones de otros gentes que nada tienen que ver con la copropiedad que nada tienen que ver en la propiedad horizontal y quieran intervenir y llegar a colocar como venga si usted compra ya una multijunta y venga nosotros somos los que vamos a direccionar esto totalmente un rotundo no y eso que está haciendo este señor el congresista ese simplemente es cuestión política se tiró absolutamente todo y todo la regla con una sonrisa es responsabilidad de los políticos de hoy en día que nos gobiernan acá en Colombia es correcto eso tiene política eso no le podemos nosotros negar y comienzan a manejar las organizaciones políticamente se están metiendo porque cuántos votos no hay así como dirigidos y la propiedad horizontal somos más que los que no viven en propiedad horizontal la verdad es claro María Consuelo ¿qué sugieres tú que hagamos nosotros para poder lograr que ese proyecto de ley no pase unirnos ¿cómo? recoger firmas entonces podemos hacer un oficio y ese oficio pasarlo a nivel nacional a través de todas las asociaciones federaciones todo lo que tenga que ver con propiedad horizontal pero recoger firmas que de verdad sean verdaderas que sea una firma que tenga el respaldo de su cédula que se pueda identificar donde vive la persona que no nos las vengan anuladas y hacer ese trabajo a nivel nacional para mandarlo al Congreso al Senado y al mismo Presidente de la República hacerlo público hacerlo a través de los medios de comunicación llamar a los noticieros principales y dar a conocer nuestra oposición a esto porque no lo ha habido en forma contundente entonces cuando nosotros pasa como todo llegan y una reforma nadie se pronuncia y como nadie se pronuncia por eso estamos como estamos pasa todo no hay pronunciamiento entonces los políticos y todos los congresistas y todos los senadores saben que el pueblo lo dejaron pasar pero cuando se le pone la cuestión de vida y cuando se le pone la fuerza que debe ser y se llega al momento de estar atacando atacando en forma constante las cosas si se lo o sea que tenemos que hacer es bastante ruido y llegar efectivamente a las altas cortes a los altos escenarios de los magistrados de los en el Congreso en el Congreso a los parlamentarios para hacernos sentir claro que sí es que toca hacerlo es que si no lo hacemos eso se viene al piso ay sí sinceramente yo estaría por vender mi propia mi inmueble que tengo en propiedad horizontal comprar un lote y consumir pero de nadie me he ocurrido en Mendigua es que el caso nosotros en Mendigua o cerca a Mendigua ah no en Mendigua en Mendigua en Mendigua en Mendigua en Mendigua vende todavía apartamentos ocho días al año no más pero ya también es propia horizontal cada apartamento son 52 propietarios cada apartamento y se disfruta ocho días al año si se paga administración y es propia horizontal se llama tiempo compartido y turismo tiene tres leyes pero mire lo que está diciendo usted cuántos asistimos a la audiencia ahí lo dice 63 intervenciones en el acta anotaron uno por uno todo y todo lo que se dijo no quedó nada por eso hay que hacerlo sacarlo de ahí sacarlo del recinto y llevarlo a todo Colombia que se dé cuenta que sí hay gente eso es lo que tenemos que hacer motivar personas para crear conciencia maestro crear conciencia y abrirle esa conciencia al propietario y decirle oiga usted sabe lo que están haciendo con esos derechos que usted tiene como propietario en la comunidad usted sabe que van a hacer esto van a hacer esto y ya no es usted el único propietario de los inmuebles sino que va a llegar una multijunta y le va a decir lo que pueda hacer y cuando le metamos conciencia a estos millones de propietarios que somos en propiedad horizontal tenga la plena seguridad que la gente sí va a como dice a protestar pero hay que saberlo hacer y en forma rapidita porque aquí esta gente lo está haciendo nadie dice nada los pocos comentarios que se llaman la caseta ahí están muchas personas que intervinieron lo que manifestaron pero nada contundente nada contundente nada que haya salido a la luz pública la gente no conoce eso tal cual que por ejemplo que manejemos en forma constante capacitaciones seminarios somos los que sabemos de esto pero la gente común y corriente los que han comprado no tienen ni idea de lo que está pasando ni tienen ni idea de lo delicado y grave que es lo que se está aprobando en el congreso eso es algo que mejor dicho perdemos no vale la pena comprar propiedad horizontal nos vemos por ejemplo en la ley actual las definiciones menciona la decisión que hay edificios y conjuntos y los conjuntos están conformados por edificios y resulta que ahora en unas partes dicen edificio conjunto o agrupación como así hay otra clase de conjuntos que se llaman agrupación dios eso es improvisar eso es tan locos que les pasa exactamente un conjunto está conformado es por edificios y uno lo llaman incluso actualmente torres interiores bueno ese mundo se volvió loco pero agrupaciones no en marzo un legislador debe tener unidad de materia de donde sacan ese término maestro y hay otra cosa todavía más delicada que tienen el valor de proteger al constructor ya el constructor no es como antes que podía que debería cumplir el 51% ya con el 30% o el 40% ya le cambian el 51% y lo pasan al 30% o al 40% seguro y eso de los bienes comunes para la entrega que se debe nombrar un técnico y quien paga el técnico el constructor y el otro 51% están locos que les pasa la gente está loca definitivamente porque permiten eso el mismo legislador el señor constructor me vendió me entrega lo que ofreció porque yo investigo proyectos y mire si usted cuando investigo proyectos digo ¿qué documentos pido? la publicidad ¿qué ofreció? después tráigame los planos el cuadro de áreas el reglamento la memoria descriptiva las especificaciones de construcción todo las escrituras todo ¿y sabe qué hago? miro que lo físico coincida con lo jurídico si no, no venga para acá usted ofreció un ascensor la primer demanda del propietario horizontal de la Corte Suprema de Justicia 1985 fue un constructor que ofreció cinco ascensores y entregó cuatro y entonces si usted le ofreció cinco entregue cinco y no páguelo así es sencillo ¿dónde lo ofreció la publicidad? porque el que ofrece cumple entonces uno debe revisar de lo que ofrece si no es publicidad engañosa y ahí tenemos a la CIC entonces bueno quiero mencionar acá otra cosa mire lo que dicen que ellos tuvieron en cuenta la introducción antecedentes perdieron el año se dieron cuenta de que no entienden que es propia horizontal la importancia de la reforma nada iniciativa claro tuvieron más iniciativa que quién sabe qué incluir todo lo que les dijo cualquier persona con todo el respeto que se considera que sabe de este articulado propuesto dice sistema de registro así que el administrador debe registrarse en el ministerio del interior y que ese ministerio por cualquier queja lo va a sancionar lo va a mandar a la cárcel a esto y lo otro y en el artículo 50 de la ley dice que el administrador es responsable hasta de la culpa leve que es una omisión o sea hasta del dolo culpa grave que es causar daño sin intención entonces estamos mal o el uno ya el ministerio del interior va a intervenir ante una autoridad para que denuncie ese administrador ay Dios mío eso qué pasa el ministerio constitucional se lo pasaron por la paja en los principios el riesgo social que es más riesgo que lo que está pasando con la clase interés general requisitos de idoneidad que porque el artículo de 50 de la ley de 75 lo mencionó pero se equivocaron hablamos de la idoneidad para irse en un cargo pero se equivocó el mismo legislador en esta época reconocido por ellos mismos registro de administradores ante la alcaldía bueno eso viene desde la ley que ahora que la cámara de comercio pues por ahí miremos una reforma de esa introducción al régimen comunitario esta ley se apartó del régimen de comunidad eso es fácil de demostrarlo el régimen de inspección y vigilancia imagínate donde incluye entidades oficiales para que sancione a un particular para eso está la fiscalía para eso está todas las entidades que tengan que ver con eso pero Dios la vivienda turística hay una ley 300 todos los decretos reglamentarios y leyes ya la conocemos ya la aplicamos porque nos menciona propiedad horizontal entonces deroguemos todas las leyes y quitémosle la palabra propiedad horizontal porque esta ley de 75 quiere tenerlo todo nunca es perfecto nada ni puede tener todo entrega de bienes comunes no favorecen como usted dijo doctora favorecen a quien al constructor no nos digamos mentiras la nueva tecnología eso sí estoy de acuerdo pero también hay leyes que hablan de la tecnología y que ya lo estamos haciendo mejor sin ley lo estamos haciendo estamos utilizando asambleas virtuales estamos utilizando la tecnología y no ha habido necesidad de cambiar la ley 675 es que la ley 675 está muy bien hecha no hay que cambiarle ni quitarle ni una coma sencillamente hay que hacer lo que se está haciendo en escenarios como este gracias a la presencia del maestro Álvaro Beltrán gracias a la presencia y colaboración de la doctora María Fuentes hombre estudiarla capacitarnos conocerla que nos la presenten personas que tienen conocimiento de propiedad horizontal y eso es lo que tenemos que hacer todos para que podamos evitar que se sigan cometiendo esta serie de posibles atrocidades no solamente con la ley de propiedad horizontal con la ley 675 sino con todos nosotros los que vivimos en propiedad horizontal los que pagamos mucho dinero más del 70% 80% del presupuesto nacional y no somos escuchados sino por efectos preelectorales ahora una inconsistencia que veo yo en la ley 675 y por favor ustedes dos me aclaran si estoy equivocado yo es que en la constitución nacional o en la legislación mejor está prohibida la creación de las listas negras pero mediante este proyecto de modificación de la ley 675 el 301 se está pretendiendo que los buenos y los malos administradores no perdón rectifico los administradores que han tenido buena y mala gestión y es algo completamente diferente a lo que estaba diciendo anteriormente se registren en una base de datos en un listado pero a mí me nacen interrogantes de quiénes van a manejar esos listados con qué criterio los van a manejar cómo van a ingresar administradores que por la queja de un solo residente puedan ingresar en esa lista negra y después cómo hace el estado para limpiar el goodwill de esa persona porque una vez que haya sido manchado el buen nombre de este administrador ya prácticamente va a quedar vetado para que vuelva a administrar en otro lado cómo hacemos para evitar la creación de esa lista negra si es que la hay oiga disculpame eso eso me parece uno de los mayores errores de acá yo he sido víctima de ataque en una asamblea por morosos si he sido donde he visto que se tomaron la asamblea se cogieron la administración la encerraron aquí hubo una sonada la administradora y la sacaron corriendo a mí me pasó eso yo salí y les dije a todos los del consejo camine que yo no soy bocada y en ese momento que salía una misma señora de esa morosa que estábamos en la asamblea en Suba y una señora se alzó a darme un tramacazo seguí ¿qué pasó? que se tomaron eso cerraron puertas los morosos en un conjunto grandísimo como 60 de 70 personas yo dije yo no vuelvo allá pero vamos a ver cómo es la vaina me denunciaron escuchen bien ¿qué hice yo? en la fiscalía un fiscal contra mí pues ni corto ni perezoso le escribía derechos humanos de la ONU y le pedí el cambio de ese fiscal y lo hicieron y me llama el nuevo fiscal y me dicen las pruebas acá todo lo que querían es joderlo a usted y me precuyó la investigación pero ¿cuáles fueron la investigación? ¿qué fueron las consecuencias? que por esa cuestión de la fiscalía me tomaron tres medidas me embargaron mis bienes no podía salir del país es decir yo estaba interdicto hasta cuando vino un fiscal le precuyó la investigación no podía salir del país veinte años después cuando fui a salir esa historia no la conoce mucha gente cuando fui a salir me dijeron no le digo ¿por qué? porque la fiscalía que usted dice nunca nos informó a inmigración que usted le había precludido la investigación veinte años porque yo no requería porque siempre pensaba que yo no tengo por qué salir del país aferrado a mi terruño pero hubo un evento en Panamá hace dos años que quise ir y me salieron de eso me dirigía a la fiscalía no me pararon bolas le metí una tutela lo obligaron y tampoco y me fui a esta Bogotá y les dije o lo hacen o lo hacen y los obligué a decirle eso denme la carta dirigida a ellos porque no aceptaban sino carta directa allá y me la dieron la traje acá y le dije vea qué pena señor pero nosotros no podíamos si ve por un olvido de una entidad quise demandarlo y dije no me quedo más bien usted se imagina cuánta gente inocente va allá porque por piedra de un señor o dos señores o tres cuatro como sucedió el caso mío de unos morosos que querían que yo les pagara millones de pesos y que no hicieron porque me mandaron para hacerme me mandaron que es que porque necesitaban 200 millones de pesos 18 personas y yo fui en un interrogatorio de parte para buscar la obligación y de todo yo contestaba el último momentico señor juez ya puedo exponer sí y me defendí que yo no rendí cuenta convoqué a una asamblea se la tomaron ellos y ahora me piden que pague el presupuesto de 200 millones de pesos están locos y qué hizo el juez cuáles pruebas tienen mire acá está precluido todo lo que dijeron ellos entonces me tocó que ir a a la ONU es que mire peleando es peleando y si uno tiene que defenderse tiene que acudir a todos los medios la verdad es esta yo por eso sí soy reconozco soy un luchador soy un luchador porque donde me tocan voy hasta las últimas consecuencias pero trato de no tocar a nadie injustamente pero a mí no me gusta lo que yo veo y veo todavía administradores que les pegan los tratan mal todavía los tengo en edificios son personas como dice enfermas tóxicas que quieren acabar a uno y yo con normas le pongo punto final a todo eso con las autoridades aquí lo convierten a uno yo no tengo por qué dejarme acabar por una persona y usted se imagina ahora el ministerio del interior metiéndose en una cuestión de tipo privado porque el administrador es un mandatario es del sector privado y en una ley lo mete que cualquier persona porque hizo o no hizo o dejó de hacer lo que sea entonces lo van a llevar allá para investigarlo porque es el peor ser humano sin darle ni siquiera el debido proceso como así eso no es así por eso yo lo digo yo lo he vivido y sé por qué hablo de eso y por eso defiendo a la gente que ha actuado bien he conocido personas del consejo que son excelentes y he durado 6, 7 años 8 años pero cuando se mete gente como esas que yo estoy diciendo que quieren acabar toda una organización y todo prefiero decirles hasta luego yo no con esto con el delito es lo que yo les digo a la asamblea hasta luego señores pásenla bien y después de años me entero cómo robaron cómo hicieron de todo el administrador tiene por qué tocar un peso de la despensa de no ejecutar un presupuesto esa es mi política y lo que yo digo como gerente de mi firma no tiene más pero que uno se gane enemigo se lo gana por contestarle no contestarle y otra cosa si usted no le responde a la una un sábado un domingo a las doce una de la noche se lo echó de enemigo mire ese yo no me respondí y responde 24 horas cuando hay un horario todo el mundo las empresas trabajan con horario el administrador no responde por 24 horas si quieren llamarlo los domingos y todo por ahí escuché a un abogado hace poco que decía oiga pero eso no debe ser porque no respetan al administrador digo eso mismo hay que decírselo a la gente que hay que respetar los horarios de atención los horarios por lo menos laborales de día pero un sábado un domingo yo he tenido cuando estaba en Bogotá que irme delante se iba un vigilante y me tocaba que ir a ser de vigilante mientras al otro día llegaba el otro y sin agüero lo hago entonces ¿qué es lo que está viendo nosotros? que no es tan cierto para que todo el mundo diga en Bogotá cuando quisieron pasar esa norma ahí en el distrito sacar ese acuerdo de que el malo de la película era el administrador no señor si hay consejeros pero malísimos hay suplentes que quieren desplazar a los principales como si fueran principales quieren acabar eso hay personas tóxicas porque nosotros manejamos comunidades y sabemos que hay personas buena gente pero hay otros que definitivamente no tienen pero tenemos que entrarlos en razón lo mejor por eso es el comité de convivencia tengo un problema venga a las dos partes firmen aquí un compromiso aquí me toca que firmarlo con otro pero allá para eso el comité de convivencia llegar a acuerdos sin necesidad y a otra instancia pero si a mí me toca que acudir a la policía al inspector o a ir a un juzgado yo voy sin agüero les doy plazo para que se ajuste a la norma si no lo pongo en cintura y eso gana enemigos uno también por eso y hay gente muy tóxica de manera que yo diría que en cierta forma esto es como administrar es como ser uno como le dijera un buen pastor algo así tiene que tener una paciencia el santo joe y amar a la comunidad es decir gustarle ese trabajo el que no quiere ser líder y entregarse a una comunidad con amor nada a pesar de todo eso yo no estoy cambiado de nada al contrario ahora lo estoy diciendo porque me molesta mucho realmente que llamen al ministerio del interior y cualquier persona como dice ustedes va y se queja pobre administrador lo acabaron porque a nivel nacional nadie le va a dar empleo ni nada falta es que lo publiquen que diga que lo van a publicar en un periódico diario oficial yo no estoy de acuerdo que siga expresando lo que están diciendo los administradores sé que en toda clase de organización abogados de ingenieros en todo hay de toda clase de personas pero el que diga que el administrador y sabe que si el administrador roba algo para mí los órganos de control no están operando en 1890 la ley 95 prohibió absolutamente manejar dinero de una comunidad eso es lo que manejamos sin dar una garantía y por ahí me lo cuestionó un profesor de propiedad horizontal y dice ¿cuánto daba usted? pues en mi época daba póliza ahora me amparo ante una póliza que me ampara de recursos de la misma copropiedad o no lo existe ahí está la póliza de incendio y terremoto maneja todo lo que es manejo de dinero por directivo entonces ahí hay cosas y si me piden una póliza la entrego eso es la ley 95 pero por eso me cuestionaron muy feo yo llegué hasta un punto y dije ya no más porque si no entienden las cosas y ¿sabe qué dice? solo mencionar eso a no ser y yo no sé si ustedes lo que voy a decir acá me parece que en Venezuela según el doctor condomino yo le hice una pregunta sobre el manejo de recursos y me dice en Venezuela y en administra somos nosotros mismos pero los recursos los maneja es el administrador externo pero no dejamos ni siquiera que entre al conjunto es una forma de administrar todos los recursos ¿si ve? y no la parte interna porque ellos se hacen y se la dividen pues la gente eso en Colombia sucedió antes de mil 1890 los mismos comuneros se encargaban de manejar la cosa en común pero eso en Colombia si se decidió que tenía que ser una persona responsable para eso si usted quiere administrar mi finca pues hipoteca que su finca así de sencillo ¿cierto? si porque si quieren vivir de eso pues entonces de una garantía eso es lo que se trata la ley 95 entonces yo veo porque aquí se lo dije en un pool de abogados llegó uno quejándose que una señora administradora ladrona que todo digo doctor usted es asesor usted es el responsable porque no le digo que tenía que dar una garantía según esta ley mira léala por favor ahí yo no conocía entonces usted es que está asesorando por Dios bueno ahí lo dejo pensando más sobre esta serie de cosas que no debe ese proyecto y ese artículo Dios mío que no lo apruebe lo demando lo demandamos dice la cartilla porque yo también me supo unidos ¿sí o no? los medios de despedalse unidos somos más unidos somos más y espero espero maestro su liderazgo el liderazgo de María Consuelo Fuentes invito públicamente al doctor Germán Molano a la doctora Nora Pavón para que también ejerzan su liderazgo y nos unamos y efectivamente lideremos esa campaña en contra del proyecto 301 proyecto modificatorio de la ley 675 de propiedad horizontal yo le puedo hacer una sugerencia claro dígame que las personas que usted entreviste ahora en propiedad horizontal háganles esa preguntita ¿qué opinan del proyecto de ley? por lo menos para que escuchara otras voces ¿no? ¿y qué es eso? ¿en dónde está? no, no tengo idea de es lo más que va a pasar maestro si es bueno yo quiero ver a unos compañeros por ahí reconociendo que están calladitos calladitos pero quiero que se pronuncien hombre nosotros necesitamos ese apoyo si uno ama la propiedad horizontal pues hámela bien no a medias total tenemos que pronunciarnos sobre este proyecto bueno y como lo está haciendo usted doctora gracias aprovechando y sumándome a la invitación que hace el maestro pues yo sí voy a manifestarme de una vez estoy completamente en desacuerdo de ese nefasto proyecto de modificación de la ley 675 el proyecto 301 y como he dicho en algunas de mis publicaciones alguna de ellas ha estado en redes en estos días señores congresistas legislen sobre lo que saben legislar sobre lo que conocen si no conocen por lo menos asesórense bien y si no por favor no hagan nada que por sí mucho congresista está acostumbrado a no hacer nada y acuerda acordémonos que cuando estábamos en sesiones presenciales algunos medios noticieros noticiosos tomaban imágenes de mucho congresista durmiendo en plena sesión y acordémonos acordémonos y de pronto el maestro me dé el recorder y eso María Consuelo cuánto gana un congresista mensualmente y de dónde sale ese dinero de nuestra plata de nuestros impuestos de 50 millones mío yo quisiera tener un sueldo de estos y aportando y buscando allá pero ¿sabe qué? no me gusta ser político me gusta decir la verdad y hacer la verdad eso la politiquería me aburre esa forma de tratar de coger a toda costa votos faltando a la ética y todo no me gusta estoy de acuerdo con usted doctora yo realmente rechazo esa vaina eso no hay así el que quiere ayudar ayude sin esa necesidad de tratar de ser líder porque es líder comprando votos y esto no me gusta ni engañando a la gente no eso no es ser líder hay una diferencia muy grande totalmente totalmente maestro y sobre todo últimamente una cantidad de cosas que nunca las había visto en propiedad horizontal y ahora hay una cantidad de personas y de grupitos así entre política y entre cositas de esas de las multijuntas sacándole provecho a la propiedad horizontal o sea son tan malos profesionales nos exigen a nosotros ser profesionales cuando no existe la profesionalización en propiedad horizontal pero nos exigen miles de títulos certificados etcétera etcétera y cada día nos exigen más y no nos dan nada de esto nos exigen todas esas cuestiones para ponernos a trabajar como mulas 24 horas todos los días y cada ratito tiene que tener usted activo su teléfono porque lo llaman no se puede usted ni siquiera ni luchar porque en la ducha lo están llamando fuera de eso entonces esto le exigen una cantidad de requisitos que yo hice bueno pero de dónde sacan toda esa cuestión para ir a pagar un mísero peso y esas personas entonces han también cambiado y han buscado la forma de diversar la ley 675 manifestando otras cosas que ya sé que ya prácticamente es que está modificada y que entonces ahora las famosas certificaciones y que la UNAD que ya metieron si usted mira lo que dice en la gaceta la UNAD ya hace parte de esa de ese proyecto yo nunca había visto la UNAD la verdad es que llevo 25 años en esta actividad que la he combinado con la parte inmobiliaria porque tengo inmobiliaria trabajé con las mejores 5 constructoras de mi región y de ellas aprendí enormemente trabajé en el sector de seguros y después coloqué la inmobiliaria y me dediqué a administrar propiedad horizontal pero jamás en todos los 25 años que yo llevo en esta actividad nunca había visto tantísimas cosas tan injustas y tantísima arbitrariedad en la propiedad horizontal y cantidad de personas sacándole jugo a esto es que es obligación es que si usted no presenta la certificación ya no va a ser no lo pueden contratar y ya los consejos de administración que no tienen idea ni siquiera se lee en su propio reglamento para saber dónde están parados ni han leído tampoco la ley 675 no tienen los más mínimos de conocimiento de cómo hacer una selección de cómo poder hacer una entrevista de cuáles son los requisitos problemas psicotécnicas no sé doctor maestro Álvaro si antiguamente usted en alguna ocasión yo que trabajé en el sector de la en el sector asegurador Fasecolda le exigía a todas las empresas a todas las compañías de seguros que fuera candidato para ocupar cualquier cargo así fuera de mensajero tenía que presentar unas pruebas psicotécnicas esas dan la estructura emocional la estructura psicológica de formación del ser como tal esa es la que nos puede indicar que una persona tiene ciertas cosas que pueden ser contradictorias y pueden ser nocivas para poder desempeñar ese cargo hoy en día todas esas cosas se olvidaron antiguamente habían empresas dedicadas únicas y exclusivamente para hacer las pruebas psicotécnicas para que la persona fuera empleada hoy en día eso se olvidó y nos vamos simplemente a unas pinches pruebas donde a usted le dice venga conteste este cuestionario que dice el artículo 42 de la ley 675 que dice yo cojo la ley 675 me la prendo de memoria y contesto la pregunta pero mi interior mi estructura mi formación como ser humano donde quedó yo puedo saber mucho de propiedad horizontal pero la ética la ética como ser humano la ética como profesional en la parte de propiedad horizontal donde está por eso ha pasado todo lo que ha pasado que llega una persona con un título de abogado contador administrador de empresas economista listo perfecto listo usted es el ideal para el cargo y resulta que vienen los problemas que se han presentado pero a ninguno se le ocurrió decir venga vamos a contratar a una empresa hágale un perfil a la persona y hágale unas frases psicotécnicas y miramos otros aspectos eso sí es importante pero lo olvidaron pero si estamos olvidando al día de hoy lo que de pronto yo conocí como fue el catecismo del padre Astete y la urbanidad de Carreño que son tan elementales desde los primeros años de educación que podremos esperar de un proyecto de ley que ni siquiera contempla eso y en donde recorriendo la palabra del maestro se está formando es un sancocho una colcha de retazos de absolutamente todo lo que hay en propiedad horizontal y lo están acomodando a unos intereses que no son los que en realidad deberían estarse presentando en este momento bueno María Consuelo maestro el reloj ha corrido en contra nuestra ya es hora de irnos a descansar son las 8 y 16 de la noche de hoy abril del año 2021 maestro Álvaro Álvaro Beltrán muchísimas gracias por su presentación por su participación gracias por acompañarme bueno muy amable por la invitación aquí estaremos atentos lo que usted me diga con mucho gusto en lo que yo pueda colaborar y ayudar y ojalá sigamos tratando este tema en todos los eventos porque esto no puede quedar así hay que llamar a todos los compañeros de ustedes que son incluso muchos de amigos míos y hacer el verte que nosotros ya estamos con onda ambiental tratando el tema duro ya llevamos dos acá ya comentamos y comentar todos hacerlo aquí ya nuestros invitados no importa lo importante es que se está haya personas que conozcan ese tema y eso el proyecto y que nos den su opinión porque de eso se trata léanos nuestra opinión doctora María Consuelo muchísimas gracias por habernos venido a visitar a esta su casa muy amable hoy pasé hoy pasé esta noche esta parte de la noche con el maestro que le tengo un cariño muy especial lo llevo acá en mi corazón es un ser muy especial y a ti Jorge Enrique que día a día sigues apoyándonos que tú eres una persona que eres también un líder que eres un gran profesional en la parte de la propiedad horizontal muchas gracias por compartirnos este espacio todos los martes y muchas gracias en especial a todas aquellas personas que nos acompañan efectivamente en esta la cita de la propiedad horizontal todos los martes de 6 de la tarde a 8 de la noche y nos efectivamente como dice en el flyer de invitación nos anochece hablando de propiedad horizontal muchísimas gracias a todos ustedes los que nos acompañan porque son ustedes los que nos hacen fuertes los que nos prestan atención si son ustedes nosotros no estaríamos acá muchísimas gracias nos vemos el próximo martes recuerden un saludo de Jorge Enrique H el caballero de la PH y un abrazo para todos ustedes a través de la virtualidad que Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes muchísimas gracias feliz descanso adiós 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 gracias gracias gracias